De 0 a 100 en lo que vos quieras, TN Autos. Este domingo probamos a fondo un renovado modelo compacto que ahora se ofrece con motor de 16 válvulas. Además en un informe especial te contamos cuál es la manera correcta de lavar el auto. TN Autos con Matías Antico. Domingo 14.30 por TN. Domingo 14.30 por TN.